¿Qué hubieras hecho tú si es que te tocaba enfrentar una pandemia, perder ocho hijos, que uno de tus mejores amigos te traicione, que te toque liderar varias guerras y al mismo tiempo ser el emperador de Roma? Bueno, pues Marco Aurelio tuvo que enfrentar todo esto. Y aquí, en su diario personal, que ahora lo conocemos como Meditaciones, fue dejando varias ideas y pensamientos sobre cómo manejó toda esta situación. Y después de saber que tuvo que enfrentar todo eso, hay dos frases que me llamaron muchísimo la atención. La primera es esta. ¿Es desafortunado que esto haya sucedido? No. Es una suerte que esto haya sucedido y que no me haya afectado. Ni destrozado por el presente, ni asustado por el futuro. Pudo haberle pasado a cualquiera, pero no cualquiera podría permanecer ileso por ello. Y en esta segunda frase se refiere específicamente a esta pandemia que tuvo que atravesar. Y dijo lo siguiente. Una mente infectada es una peste mucho más peligrosa que cualquier otra plaga. La una solo amenaza tu vida, la otra destruye tu carácter. Y si es que quieres saber cómo hizo para permanecer tan fuerte, no olvides seguirme, ya que lo contaré en mis siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.